¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. Un abrazo virtual a la distancia del Pastor Quillono. En este programa, muchas personas han dado testimonio del poder de la oración. Y es que Dios es todopoderoso. Sin lugar a duda, Él es el creador del cielo y de la tierra. No solo eso, el sustentador, el redentor. Es maravilloso su poder. Pero hay algo que Dios nunca podría hacer. Y es violentar la libertad que tú tienes de escoger, de decidir. Él jamás, jamás violentará tu conciencia ni tu voluntad. Él te exhorta, te invita, te anima, te envía personas que te aconsejan y te animan. Pero nunca, nunca violentará esa libertad. Tú tienes la libertad de creer en Dios y de invocarle libremente. De esa manera, tenemos una enorme ventaja. Tu debilidad se une a su fortaleza. Nuestra ignorancia se une a su sabiduría. Y quiero decirte que nuestra incapacidad moral se une a su santidad. Nuestra pobreza se une a su generosidad. Porque Dios es grande, maravilloso, poderoso, amante y fiel Padre Celestial que está esperando que lleguemos a invocarle para tener comunión con nosotros, sus hijos. Dios, esta noche, tenemos a un estudiante de teología que compartirá cómo Dios lo ha sostenido, cómo en sus desafíos Dios le ha mantenido, le ha provisto, le ha guiado, le ha fortalecido. Porque Él es el Dios de lo imposible. Nuestro Padre Celestial, no te muevas para escuchar este poderoso testimonio que habla del Dios de lo imposible. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Dios es también nuestro amante Padre Celestial. Y Él está con mucho entusiasmo queriendo escuchar la voz de sus hijos que piden ayuda, que exaltan su nombre. Esta noche está con nosotros Job Alcázar, que viene a dar testimonio del poder de Dios en volación. Hola, Job, ¿estás por ahí? Sí, Pastor, aquí ando. ¿Cómo estás? Hola, cuéntanos algo de ti, Job, por favor. Sí, mi nombre, como ya lo ha dicho, es Job Andrés Alcázar Díaz. Soy de la Ciudad de México, tengo 19 años, y gracias a Dios estoy en mi segundo año de teología. Y aquí ando sirviendo al Dios. Y gracias por la invitación aquí en el programa del día de hoy. Excelente. Gracias a ti, Job. Y bueno, ¿cómo aprendiste a orar? Porque realmente el programa va enfocado a la oración. Me imagino que en la decisión de estudiar teología también va involucrada la oración. Pero cuéntanos, ¿dónde, cómo aprendiste a orar? Pues yo soy desde la cuna, como dicen, adventista. La verdad, sí tuve una gran influencia de mis padres para el poder de oración. Me han dicho que siempre es una herramienta muy útil la oración. Pero también por las experiencias propias que, pues, más adelante se van a decir. La verdad, he visto las bendiciones del poder de oración en mi vida. Amén. Así que tú aprendiste en el seno de tu hogar, con tu mamá, con tu papá, en los cultos familiares. Y el Dios de tus padres llegó a ser tu Dios. Y tú decidiste estudiar teología. ¿Cómo la oración tomó parte en esto? Pues tiene mucho, de mucho que ver. Yo recuerdo muy bien que tal vez yo en mi época de preparatoria, tal vez no estaba tan interesado en las cosas de Dios yo. Yo decía, pues sí, estoy feliz con Dios. Pero tal vez como jóvenes pensamos que luego va a haber tiempo para Dios. O sea, tenías una relación con Dios, pero superficial, digámoslo así. Sí. El Dios de tus padres no había llegado a ser tu Dios. Y entonces, cuando tú agarras a Dios, más bien cuando Dios te agarra, cuando Dios te conquista, llegas a ser tu Dios, como en el caso de Jacob, ¿no? El Dios de Abraham y el Dios de Isaac llegó a ser su propio Dios. Sí, yo siempre pongo el ejemplo que como a esa edad me bauticé, mi segundo bautismo. Porque yo me bauticé a la edad de 11 años, pero yo mi acercamiento con Jesús fue como a los 15, 16, donde yo lo acepté como mi padre. Y fue algo muy impactante para mi vida eso. Excelente. Y cuéntanos, en tu experiencia con Dios, a través de la oración, el estudio de la Biblia, a través de compartir con otros lo que has aprendido de Dios. Cuéntanos, ¿alguna experiencia donde Dios se haya manifestado claramente en tu vida? Pues, la primera experiencia, Pastor, pasó, si no me equivoco, hace unos dos años y medio, por ahí. Fue una noche buena, 24 de diciembre. Y pues, en esa época, uno de mis tíos estaba muy grave de enfermedad. Estaba hospitalizado, le tenían que hacer una operación muy grave, muy importante, la verdad. Y era antes que empezara el COVID, si no me equivoco. Y el asunto fue que nos habían dicho que era una operación muy difícil, que sí podía recuperar, pero solo un milagro lo iba a hacer. En las manos de los doctores, ellos iban a hacer lo que podían hacer. Pero solo podía ser un milagro lo que iba a curar a mi tío. Y me acuerdo súper bien que después de que salió de la operación, cuando ya estaba un poquito ya en las últimas fases de su enfermedad, nos estaban diciendo, ya se recuperó, fue un total milagro. Y yo me acuerdo las oraciones que se hacían en mi casa con mi familia sobre eso. Y yo decía, wow, qué impactante. O sea, los doctores nos estaban diciendo que no se iba a recuperar, pero al final sí se recuperó. Pero después, como le dije, el 24 de diciembre, mi tío tuvo dos ataques cardíacos. Y tristemente falleció. Y nos podemos a pensar, ¿por qué Dios? ¿Por qué esta situación está pasando? O sea, en ese momento, ¿tú cuestionaste a Dios? A lo mejor. Pero fue como más de, ¿por qué nos dejases como tipo ilusionar? De que ya se estaba curando, que ya estaba bien. Pero de repente da un golpe de... ¿Qué pasó? Y yo siempre recuerdo cuando nos enteramos. Yo estaba de vacaciones con mi familia, porque en la época de vacaciones, nos dijeron que mi tío había muerto. Y me acuerdo que estaba toda mi familia en el carro y nos quedamos un momento en shock. Y es claramente, somos seres humanos. Nos quedamos en shock por un momento. Y fue de repente. No se esperaba. Sí, no se esperaba. Porque nuestra idea ya era de que ya estaba bien. Días anteriores nos habían dicho que ya estaba bien. Y me acuerdo que nos quedábamos totalmente en shock en ese momento. Y yo recuerdo que bajamos del carro, nos metimos al cuarto del hotel donde estábamos y nos pusimos a alabar a Dios. Y yo me acuerdo súper bien de esta canción. Que es por nuestro Señor, unidos en verdad, te adoramos con amor. Gozo de vivir unidos por la fe, Siempre Jesús nos guiará. Y yo me acuerdo, pastor, en ese momento cuando estábamos cantando eso, sentí una paz. Sentí una paz. Porque aparte de estar alabando al Dios, estábamos orando. Y en vez de estar reclamándole a Dios por qué esta situación, era, Señor, queremos que se haga tu voluntad. Si esta fue tu voluntad, fue por algo. Y yo siempre recuerdo el Sarmo 150, que es el último Sarmo, que nos habla sobre la alabanza a Dios, que es lo más clave, lo más importante. Sin importar la circunstancia donde estemos, siempre hay que alabar a Dios y tener una comunión con Él. Porque la voluntad de Dios es la mejor que hay. Amén. Sí, qué interesante, porque más de un canto es una oración. Y es una oración de alabanza. Porque en eso se cifra la adoración, en glorificar el nombre de Dios, el carácter de Dios, elevarlo, de tal manera que todos puedan ver su grandeza, y de esa manera reconocerlo como Dios y Señor de la vida. Y bueno, tú aprendiste esas lecciones en tu casa, en tu familia. Hace dos años, dices. Entonces, hace dos años también decidiste venir a estudiar a Montemorelo. Sí, sí, pastor. Bueno, ya un año y medio. Año y medio. Todas esas experiencias, tú, tomaron parte en tu deseo, en tus convicciones, para poder dedicar tu vida al servicio de Dios. Qué maravilloso. Por eso invitamos, queridos, a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando, a que oremos los unos por los otros. Esta fuerza poderosa de Dios, esta voluntad maravillosa, extraordinaria de Dios, está al alcance de nosotros, porque al orar nos sometemos a su voluntad para glorificarle y bendecirle, y ser canales de bendición. Y si tú tienes alguna necesidad, si tú tienes algún motivo de gratitud a Dios, envía esos pedidos, esos motivos de gratitud a los medios que pasan en pantalla para que podamos, para que podamos glorificar junto el nombre de Dios y también para que podamos orar. Recuerda que estaremos orando por tus peticiones un grupo de hermosas damas llamadas las guerreras de la oración, pues están deseosas, siempre dispuestas a ayudarnos en la oración. Así que envía tus pedidos y tus agradecimientos a los medios que pasan en pantalla para que nos unamos. Si tú estás mirando el programa, oyendo, anota esos pedidos y únete a nosotros en oración. Envíanos algún mensaje diciendo, estoy orando por los pedidos de oración que ustedes están transmitiendo en su programa. Nos dará muchísimo gusto de ver cómo personas se unen y somos más cada día, más gente orando con un solo propósito, glorificar el nombre de Dios a través de los pedidos de oración y agradecimientos. Gracias a Dios por la vida de Job que lo ha guiado a través de diferentes desafíos. Job, cuéntanos alguna otra experiencia donde Dios te ha dicho, hijo, aquí estoy, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Pues esta experiencia ahora es más involucrada también a mi papá. También mi papá se puso muy grave de salud. Era una operación de verdad muy complicada. Los doctores nos decían que tenía que extraer algo de su estómago y la verdad era complicado encontrarlo. Decía, pues a ver si lo encontramos. Y recuerdo súper bien... No recuerdo muy bien... Sí, pero yo recuerdo que en esas fechas mi papá estaba muy mal, estaba como muy apagado por ese mismo tema. Y yo recuerdo que con mi mamá y con mi hermana nos poníamos a orar. Decíamos, no, pues que se haga tu voluntad, Padre mío, que se les facilite las manos de los doctores para encontrar lo que necesitaba. Y recuerdo súper bien que varios pastores llegaron cuando mi papá estaba en la operación. Y ahí estaban hablando, orando con nosotros para que estuviéramos calmados, ¿no? Porque claro, es una situación difícil, ¿no? Como, ay, puede ser la última vez que haya visto a mi papá. O cuando esté, ay, alabado sea el Señor. Y recuerdo súper bien que el doctor, cuando salió de la operación, nos dijo, fue un milagro lo que acaba de pasar. Abrimos. Y ahí, lo que teníamos que sacar estaba literalmente a nuestra vista casi. Y es como de, ¡guau! ¿Cuál es el poder de Dios que tiene? Que contesta nuestras oraciones. Y muchas veces podemos pensar que Dios no nos responde, pero Dios nos está respondiendo en base a su voluntad. Y es lo que he estado aprendiendo en base a eso. La voluntad de Dios es lo más clave que hay. Y muchas veces no lo vemos por el simple hecho de que tal vez pensamos que Dios es como un Santa Cruz. Yo siempre pongo así ese ejemplo. De pedir, 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 pedir. Pero no es, Señor, que se haga tu voluntad. Queremos escucharte. Todo lo que esté pasando en mi vida, te lo dejamos en tus manos. Porque es lo de verdad, lo importante. Sin duda alguna. Ese es precisamente el intercambio que hay, que se manifiesta a través de la fe, donde tu voluntad es sometida a la voluntad de Dios y tu voluntad débil, confusa, la voluntad del hombre es realmente muy limitada. que se entrega en la voluntad de Dios, que es omnipotente, que es omnisapiente. Sí, pastor, yo siempre ahí recuerdo una cita bíblica. Así que esa transacción, digámoslo así, esa entrega para recibir, donde la voluntad de Dios es mucho más grande de lo que uno se imagina siquiera, es maravillosa, es mucho más allá, como tú dices, de un sencillo frotar la lámpara de Aladino, para que se conceda el deseo, que es precisamente el contraste con el paganismo. Es maravilloso cómo Dios está dispuesto a guiarnos cuando nosotros lo pedimos en oración y habla así como tú y yo estamos hablando. Desde luego nos habla la conciencia, nos habla a través de la Biblia, pero nos habla claramente. Debemos tomar tiempo de nuestra vida, de una vida tan agitada que llevamos para aprender a escuchar la voz de Dios, porque al fin y al cabo, Dios ya sabe lo que te pasa, pero tú no sabes lo que Dios tiene para ti. Por lo tanto, conviene poner atención, como dicen por allá, hay que poner la oreja bien centrada en la voluntad de Dios para escuchar su voluntad, pero no se va a escuchar de acuerdo a nuestro tiempo. Siempre el tiempo de Dios será lo mejor, por eso hay que perseverar en oración ferviente, pase lo que pase. ¿No es cierto? Sí, sí, pastor. ¿Y entonces? ¿Sí? Yo siempre recuerdo una cita bíblica que es en Hebreos 11.1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y así yo veo la oración. Si en la oración no hay fe, la voluntad del Padre no se va a hacer en nuestras vidas, porque no lo estamos haciendo con fe. Y es lo más importante que debe haber, la fe en la oración. Amén, 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 amén. Sí, y en todo esto, finalmente, llegamos a tener la vivencia de Dios aquí en la tierra, la manifestación de la divinidad en la tierra. Y esto es extraordinario, extraordinario, cómo Dios nos eleva hasta el trono de su gracia para tener una experiencia del cielo aquí en la tierra. Pero no nos deja aquí en la tierra, nos eleva hasta que podamos entender y ver la gloria de Dios. Porque, finalmente, ¿a dónde llegan nuestras oraciones? Al trono de la gracia de Dios, donde está Cristo intercediendo por nosotros. en vivo. La oración no es una sugestión, no es una corazonada, no es una opinión. Está basada en la promesa, en la palabra de Dios, que nunca ha mentido, nunca mentirá, porque Él es verdad. Eso es maravilloso. Cuéntanos alguna otra anécdota que tienes en tu experiencia y que podamos ver claramente este mecanismo de fe que Dios tiene para nosotros y nos revela a través de la Biblia. Pues sí, pastor. Esta experiencia, pues digamos que la estoy viviendo justamente ahorita. Se basa en que, la verdad, yo he tenido varios problemas de ansiedad por temas de la universidad. O sea, yo soy alguien que se estresa demasiado y he tenido ataques de ansiedad y es como, es complicado la verdad. Y yo siempre, cuando estoy en esos momentos, muchas veces, yo no lo puedo controlar yo solo. Muchas veces necesito ayuda de familiares, de amigos que estén ahí apoyándome, ¿no? Pero muchas veces cuando yo estoy solo, me pongo a cantar a Dios, me pongo a volar para decir, Señor, ayúdame, ayúdame. Tú sabes lo que está pasando ahorita en mi cuerpo. Tú tienes el control de mi vida. Ayúdame. Y yo sé que Dios responde porque obviamente no es como que se me quita de golpe, ¿no? pero sí me da tranquilidad, me da paz. Y yo siempre recuerdo una historia, pastor, una historia entre un padre y un hijo. Esa historia se basa en que el hijo le pregunta al papá, papá, ¿de qué tamaño es Dios? Y obviamente el papá dudoso, pues no sabía cómo responderle la pregunta porque parece una pregunta tan simple, pero a la vez es muy complicada. Y el papá pensando, vio pasando un avión en el cielo, a lo lejos. Y el papá le dice, hijo, ¿de qué tamaño ves ese avión? Y ya el hijo le dice, no, pues papá, apenas lo alcanzo a ver, está chiquitito, no lo veo bien. Y pues pasa un poco de tiempo y el papá lo lleva a un aeropuerto. Y le vuelve a hacer la misma pregunta, hijo, ¿de qué tamaño ves el avión? Y pues, la cara del niño todo impactado, como de, papá, el avión es enorme, es gigantesco, es enorme. Y el papá le acaba diciendo, pues hijo, así mismo es Dios. Dependiendo de la cercanía que tú estés de él, él va a ser más grande en tu vida. Amén. Y yo siempre pongo esa idea, pastor, en mi cabeza por lo que estoy pasando. Sí, tal vez tengo complicaciones en mi vida, la vida no es fácil, pero Dios la hace ver simple. Con Dios la vida es simple. Amén. Porque como estamos cerca de él, él va a ser más grande en nuestra vida, va a haber más bendiciones. Todo lo que estemos pasando, él ya lo tiene planificado, ya lo tiene escrito. Él ya sabe cómo nos va a ir en el futuro. Y es lo más hermoso que hay, pastor. Amén, amén, amén. Qué maravilloso. Dios tenemos todo al alcance de una sencilla oración, dicha con fe y sinceridad, y en privado, en una forma donde podamos ser vulnerables, tal cual somos. Dios tenemos sin máscaras, diríamos, sin protocolos. Tú y yo podemos ser lo que somos delante de Dios, porque él nos conoce. Desde mucho antes que naciéramos, él conoce lo que pasará después de que nosotros descansemos. Él conoce todo. Por lo tanto, podemos confiar en él. De esa manera, les invitamos a que envíen sus pedidos de oración, mientras Antonino nos eleva hasta el trono de la gracia de Dios, dándonos este canto de fortaleza, de castillo fuerte, es nuestro Dios, de fortaleza en el Señor. Envía tus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla, y también tus agradecimientos para que juntos podamos glorificar el nombre de Dios. Escuchemos esta melodía. El que habita el abrigo de Jehová, esperanza y castillo mío, dirá Jehová. Mis ángeles cerca están, cerca de ti. te guardan por donde vas, te guardan por donde vas a cada instante, mis ángeles cerca están, cerca de ti. te guardan por donde vas a cada instante, porque al orar estoy siempre, escuchándote, escuchándote. El que habita el abrigo de Jehová, esperanza y castillo mío, esperanza y castillo mío, a cada instante. a cada instante, mis ángeles cerca están, escuchándote, escuchándote. gracias Antonino por esta hermosa melodía que nos fortalece en la fe para seguir orando al Dios de lo imposible. Ahora vamos a leer los pedidos de oración que nos han llegado hasta ahora y algunos otros estarán pasando en pantalla para que te unas también. Carmita Sosa nos ha pedido, nos ha pedido varias gentes que oremos por Carmita Sosa. Ella tiene algún problema de salud y quisiéramos ponerla en las manos del médico de médicos. Así que si ella nos está mirando, confía, Carmita, que Dios está al control. Como hemos dicho, cualquier cosa será siempre lo mejor para nosotros. Evelyn Galindo nos dice, por favor, oren por María del Carmen Gramajo Ochoa, que Dios pueda dar sanidad a su pie derecho y a sus úlceras de su pie puedan secarse, secarse y cicatrizar, dice ella. También por una lista de hermanos que tengo y por una petición especial. Amén. Qué bueno, es bueno eso Evelyn, que tengas una lista de oración. Los invitamos a todos a tener una lista de oración y nunca olvidarse de orar diariamente por esta lista de oración. Sandra Cubides dice, oración por Berta Padrón, que Dios muestre la solución de su vida espiritual. Amén. Un problema espiritual, estaremos orando por Berta Padrón. Ana María Armenta López. Buenas noches hermano, pido oración por Jaime Alberto. Él es adicto y está en un pozo profundo. Ana María, estaremos orando por Jaime, de tal manera que el Dios de lo imposible pueda actuar en él, desde luego con el consentimiento de su voluntad, que eso es crucial, que él sepa que estamos orando y que él permita que el Espíritu de Dios pueda tomarlo para sacarlo del pozo cenagoso donde se encuentra. Mayuli Arenas. Por favor, ayúdeme a orar por mis hijos y nietos para que regresen a los pies de nuestro Dios. Soy de Jalapa, Veracruz. Un saludo para ti Mayuli. Estaremos orando por tus hijos y por tus nietos. Recuerda también que si ellos abren su voluntad, el Espíritu de Dios los convencerá, de tal manera que tú verás la gloria de Dios. Pero ellos necesitan abrir su voluntad. Adriana Montoya. Les pido un gran favor. Oración por el hogar de mi hermano Juan Carlos y Consuelo Vasco. Están pasando por problemas en el hogar y mi cuñada, debido a esto, estuvo en el hospital por un ataque de ansiedad y su hijo de 16 años está muy afectado por la situación. Adriana. Estaremos orando por este hogar de Juan Carlos y Consuelo. Sin duda alguna. Hay muchos hogares en esta situación, una situación similar como esta. Estaremos orando por este hogar y por todos los hogares que tienen estas situaciones. Paola. Paola. Paola González nos pide orar por Uciel y sus planes de estudio. Uciel es un joven con muchas necesidades, con ganas de salir adelante y cumplir sus sueños. Necesitamos orar por este joven Uciel. Y también nos pide por la familia que juntos vemos todas las noches, dice el programa. Amén. Por el Merlinda, Alejandro, Uciel, Juanita y Paola. Un saludo para todos ustedes, familia. Que Dios siga conservándoles unidos en oración. Gloria Vázquez, buenas noches. Soy fiel a este espacio de oración y bendición. Amén, Gloria. Sin duda estás orando por algunos de estos pedidos de oración que estamos, digamos, dando a comunicar a ustedes. Hoy quiero agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por mí, por su amor, por darme una hija maravillosa, por escuchar mi clamor. Bendito sea Dios. Gracias infinitas. Qué maravilloso. Dios siga bendiciéndote, Gloria, para que sigas alabando el nombre de Dios. También ella dice, sigan orando por Adrián Zapata para que Dios conforme su voluntad actúe, para que llegue a los pies de Jesús. Junto con Karen, Daniela y su familia estaremos orando por este hogar. Carmen, ¿a qué? ¿A qué? Me encanta este programa. Amén. Por favor, oren por mi amiga Merle Díaz. La madrugada del lunes 20 de noviembre, falleció su hermano por un derrame cerebral. Oremos por ella y sus hermanos en la Ciudad de México. Claro que sí, Carmen. Estaremos orando por Marle Díaz y por la familia, sin duda alguna. Estos son momentos muy difíciles para ese hogar. Y nos unimos en oración para que Dios consuele cada corazón con la bendita esperanza de la venida de Cristo. Esa es la esperanza bienaventurada que tenemos. Lili Castro, buenas noches. Pido que oremos por mi consuegro Tim, que esta semana inició sus sesiones de quimioterapia, para que Dios le fortalezca. Estaremos orando, Lili, por tu consuegro, sin duda alguna, cada día, para que Dios fortalezca su fe. Clara Rivera, buenas noches desde Bogotá, Colombia. Amén. Gloria a Dios. Pido oración porque mis hijos estudien en una institución adventista. También pido oración para que les dé consuelo a la hermana Constanza y familia. También por la familia del Pastor Félix, que les dé fuerza y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Clara, estaremos orando por estas excelentes peticiones de oración. Para que tus hijos vayan a una institución donde se enseñe el temor de Dios. Recuerda que esa es la promesa, que todos serían instruidos por Dios. Si tú crees esa promesa se va a cumplir de manera maravillosa. También estaremos orando por las otras peticiones que nos has dicho. Aurora Sofía Morales. Agradezco a Dios por su amor y pido a Dios que nos ayude a prepararnos para la vida eterna. Amén. Qué maravilloso. Es Dios que nos quiere tener junto a Él. No sólo unos, ¿qué te gusta? 90 años, 80 años, ¿qué te gusta? Nos quiere tener la eternidad con Él. Maravilloso Dios. Y tú puedes accesar hasta una audiencia privada con Él. Cuando oras, cuando dedicas tiempo en paz y tranquilidad, sin apremios, sin prisa. Escuchando su voz que te habla a través de la promesa de la palabra de Dios. Qué maravilloso Dios. Dios también nos pide por sus hijos, Monse y Marcos, y por mis hermanos nos dice. Qué maravilloso. Hay muchísimas otras peticiones, sin duda, que han quedado ahí en tu corazón y que Dios conoce. Vamos a ponerlos en las manos de Dios. Recuerda, queremos ser un grupo que va creciendo, un grupo unido, orando los unos por los otros. Y eso es una petición que también quisiera que oraras por esto, Job. Para que Dios pueda hacer crecer nuestro grupo. Que esteamos más gente y más grupos de oración y que rodee, digámoslo así, rodeemos el mundo de oraciones para que la gloria de Dios pueda ser vista. ¿Quieres orar, por favor, Job? Les invito a inclinar su rostro donde quiera que estés y a orar con nosotros. Sí, pastor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Amén. Te queremos agradecer porque especialmente hoy nos dices la oportunidad de tener el don de la vida. Amén. Padre, tú sabes las necesidades, los problemas que afrontamos diario. Tus hijos expresaron sus necesidades porque le ayude a la hermana María con su asunto del pie, por la salud de la hermana Sosa. Tú sabes lo que ellas tienen y sabemos que tú eres el doctor de doctores y tú puedes hacer lo mejor para ellas. Amén. Padre mío, también te queremos pedir especialmente por esos hijos tuyos que se han alejado de ti. Esos hijos de que dicen, va a haber luego tiempo para Dios. Hazlos entender que el mejor camino es Cristo Jesús. Amén. Es el único camino, el camino que nos da vida. Amén. Padre, también te queremos pedir especialmente para que tú abras puertas, para que esos jóvenes, esos niños estudien en colegios aventistas. Amén. Para que tengan una buena educación, una educación no nada más terrenar, sino celestial, Padre mío. Amén. Padre, tú sabes las necesidades que tenemos. Amén. También como mencionaron, hay ataques de ansiedad, hay personas con depresión, hay personas tal vez en situación de calle. Te las dejamos en tus manos. Amén. Ayúdalas a recuperarse, a sentirse mejor, a decir, gracias Dios, porque tú me haces la vida fácil, una vida simple. Sin importar las dificultades, yo sé que tú estás ahí conmigo, Padre mío. Amén. Ayúdanos, Padre mío Y esto no lo decimos por méritos propios Sino de tu Hijo que murió por nosotros Esto te lo pido en el nombre de Jesús Amén Amén, amén Gracias, Juan, por esta hermosa oración Que ha salido de tu corazón con mucha sinceridad Que Dios siga usándote Que Dios siga bendiciéndote Prosperando Y con su presencia Puedes hallar la paz que necesita tu alma Y la alegría de vivir Porque los planes de Dios son maravillosos para ti Mantente firme en la decisión y el llamado que Dios te ha dado Y el Señor hará el resto Porque Él es maravilloso, Padre nuestro Y bueno, nos vamos a despedir de este programa Job, tú tienes una promesa que quisieras compartir con nuestro querido auditorio Aquellos que nos ven Es una promesa que quisiéramos que usted pueda llevarla en oración Que le digas a Dios, Señor, esta es la promesa que tengo para ti Y si tú lo has dicho, por favor, cómplela en mí ¿Cuál es esa promesa? Pues esta promesa, Pastor, se encuentra en las Escrituras Se encuentra justamente Jeremías 33, 3 Que dice O sea, es algo tan impactante esa promesa, Pastor Por el simple hecho que nos ayuda a decir Me voy a acercar a Jesús Quiero conocerte mejor Sin importar las dificultades que podemos estar pasando Él está ahí Podemos tener dificultades Pero sin importar qué Dios ya tiene planificado todo Y como seres humanos Podemos dudar Muchas veces Pero la promesa es que nos acerquemos a Dios sin miedo Y le preguntemos ¿Cuál es tu voluntad de mi vida? ¿Qué quieres que hagas? Es la voluntad de Dios la promesa del día de hoy Amén, gracias, Jo Y que tengamos el tiempo para escuchar la respuesta Porque muchas veces Vimos atropelladamente por las actividades del diario Vivir, los deberes que tenemos que hacer Y olvidamos lo más importante La bendición de Dios y la dirección divina Que Dios pueda bendecirte Que Dios pueda ayudar a todos los que nos están mirando Escuchando, escuchando este programa Recuerden No importa Cuán grande es tu problema Porque Al focalizar tus problemas En oración con Dios Al entregarlos a Él El Dios es mucho más grande que cualquier problema en la vida Él sabrá Él sabrá guiarte, fortalecerte Él sabrá Guiar la situación Conducir la situación de tal manera Que pueda llegar a ser para tu máximo provecho Y para la gloria de Dios Amén Yo me despido de ti con la bendición de Dios Que la gracia del Señor Jesucristo El amor del Padre El amor del Padre Y la comunión con el Espíritu Santo Sean con todos ustedes Amén Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias por ver el video